¿Qué le dará Unicornio a sus amigas? ¿Chips gigantes arcoiris, grandes galletas brillantes o una enorme barra de cereales de colores? Descubre cómo hacer gigantes bocadillos de Unicornio en nuestro nuevo video. ¿Qué le dará Unicornio a sus amigas? Y mientras tanto, Unicornio está ocupada con música y bocadillos en casa, pretzels gigantes de Sminder para criaturas Unicornio. ¿Qué podría ser mejor? Pon una cucharada de polvo de hornear en dos libras de harina. Pica siete onzas de mantequilla y agrégalas a la harina. Mezcla dos huevos y tres onzas y media de azúcar. Vierte esta mezcla en harina con mantequilla. Amasa una masa muy gruesa y enrolla y da forma a un pretzel gigante. Cubre una bandija para hornear con papel bergamino y pon el pretzel en ella. Disuelve el colorante para alimentos en una clara de huevo y cúbrelo con ello. Esvolvorealo con sal gruesa y hornealo durante 45 minutos a 360 grados Fahrenheit. Haz unos cuantos pretzels grandes de diferentes colores. Pega una hoja grande de papel para hacer un paquete y ponlos dentro. Imprime una etiqueta y pégala. Decóralo con estrellas y pega una imagen de pretzel arcoiris. Unicornio desaparece de repente de su acogedora sala de estar. Las chicas escuchan unos ruidos extraños. ¡Oh, Dios mío! ¡Santo arcoiris! ¡Funcionó! Unicornio aparece en la fiesta y no está sola. Ella tiene un bocadillo gigante, pretzels, y están cubiertos de arcoiris. Peli Roja nunca ha probado esta merienda como antes. Y es el resto de las chicas tampoco. Toma todo lo que quieras. Unicornio está feliz de compartir. Unicornio desaparece cuando el paquete está ya vacío. ¿A dónde vas? ¡No te enojes! ¡Embárcate en una nueva aventura mágica con Unicornio! Unicornio invitó a sus amigas a casa y preparó una delicia. Estas son chips de arcoiris llamados Maxi Lace. Mezcla 7 onzas de puré de patatas y 3 onzas y media de harina. Amasa la masa y divídela en partes y añade diferentes colorantes para alimentos. Enróllalos y espolvorea una estereda de silicona con harina. Y pon los rollos de colores uno tras otro para hacer un arcoiris. Presiónalos para que se peguen. Espolvorea la masa con harina y estírala para hacer una capa delgada. Coloca 10 hojas de papel aluminio una sobre otra y agrega una hoja de papel pergamino sobre ella. Dóblalas en acordeón y ponlas en una bandeja para hornear. Corta un óvalo de la masa arcoiris y ponlo en el papel pergamino siguiendo las crestas. Hornealo en un horno durante 20 minutos a 280 grados Fahrenheit. Cubra el chip arcoiris con aceite y espolvorealo con sal fina. Haz algunos chips más y coloca papel aluminio en una hoja grande de papel negro. Coloca una etiqueta de chips arcoiris en el otro lado y sujeta el paquete y llénalo con chips. Las chicas con gusto mastican el arcoiris de patatas, pero Peli Roja resultó ser la más codiciosa de todas. Ella quiere comer todos los chips por su cuenta. Oh, Peli Roja, no entiendes la ley de unicornio no tolera la codicia. Es por eso que las personas codiciosas desaparecen del mundo mágico y vuelven a casa. Esas son las reglas, pero las chicas generosas están en el lado seguro. Pueden quedarse aquí por más tiempo. Las chicas perdieron a Unicorno mientras bebían el té. ¿Tal vez ella volverá a comer un bocadillo? Pero las chicas no pueden lidiar con la tapa. Y mientras tanto, Unicorno está en la cocina preparando una nueva receta de bocadillos. Ella ve que las chicas están teniendo problemas. De acuerdo, necesitan un poco de magia unicornio. ¡Bum! Y las galletas regulares se convierten en mágicas. Añade colorantes para alimentos a la masa de holjaldre lista. Extiende la masa y corta un rectángulo largo. Pon el queso cheddar rallado en un lado, dobla la masa y pellizca los bordes. Coloca la galleta en una bandeja para hornear. Bate ligeramente una clara de huevo y agrega el mismo colorante que agregaste a la masa. Cubre la galleta con clara de huevo coloreada y haz un agujero en el centro. Ponlo en un horno durante 10 a 15 minutos a 280 grados Fahrenheit. Hornea unas galletas de diferentes colores. Coloca una etiqueta impresa de galleta en un cubo de plástico de buen tamaño. Cúbrela con imprimación. Luego pinta un arco iris. Tuerce arcilla de tres colores para hacer un cuerno de unicornio. Pégalo al centro de la tapa y pon las galletas en el paquete que ya tenemos. ¡Mmm! Las galletas de arco iris más grandes del mundo están escondidas en este cubo. Una porción será suficiente para alimentar a todos los hambrientos unicornios. Las chicas mastican con gusto las galletas de queso. ¿Y se preguntan qué color es más delicioso? Unicornio está de humor mexicano hoy. ¡Hola, guapas! Las chicas no entienden qué tipo de festival musical con bigotes está organizando. Amor, amor. Cactus, nachos, matador. Bueno, unicornio definitivamente se está divirtiendo y sudoritos gigantes para convidarle a las chicas. Mezcla tres onzas y media de harina de trigo con cuatro onzas de harina de maíz. Agrega una cucharadita de curry, chile, azúcar y sal. Vierte cinco onzas líquidas de leche y una onza de aceite. Mezcla la masa. Añade colorante para alimentos y estírala sobre el papel pergamino para hacer una capa delgada de esta forma. Corta un triángulo. Hornealo por 10 minutos a 280 grados Fahrenheit. Sujete el cartón para hacer un paquete y pégale un logotipo de Doritos y una imagen impresa de nachos coloridos. Decórala con estrellas de goma espuma brillante y pon los nachos de colores adentro. ¡Vamos! Abre estos nachos gigantes. ¡Wow! Estos Doritos de arcoiris son muy deliciosos. Y este paquete gigante será suficiente para todas. Pero hasta el paquete más grande de nachos se acaba en algún momento. ¡Lástima! Christy quería al menos uno más. Unicornio está agotada de toda esta magia. Ella necesita comer una barra de cereal. ¡Aquí tienes! ¡Mucho mejor! Ella consiguió un impulso de energía para seguir conjurando. Una barra de cereal no es suficiente. Hagámosla 10 veces más grande. Una barra de cereal gigante le dará a Unicornio el suministro de energía de un año. Mezcla 9 onzas y media de avena, 3 onzas de cerezas secas y 3 onzas de maní tostado, 3 onzas y media de frutas confitadas y 3 onzas de albaricoques secos picados. Toma una olla aparte y mezcla 3 onzas de azúcar, 3 onzas de mantequilla y 4 onzas de miel y 2 onzas líquidas de agua. Cocínalo por 5 minutos. Vierta el jarabe en la mezcla seca cuando esté todo listo y mezcla todo junto. Cubre un molde rectangular con papel pergamino y pon la mezcla sobre él. Presiónala hacia abajo. Refrigéralo por algunas horas. Para el paquete necesitaremos pegar papel de aluminio a un lado del cartón coloreado. Pegue el cartón para que la lámina quede adentro. Pega un logotipo impreso y una imagen con una etiqueta de barra de cereal. Dibuja un moño y colórealo con pinturas acrílicas. Decora con estrellas. Aplica tiras de chocolate blanco derretido en la barra de cereal. Y espolvorea el chocolate con coco rallado coloreado. Envuelve la barra de cereal y ponla en el paquete cuando el chocolate se endurezca. Las chicas escuchan unos ruidos misteriosos en la cocina. ¿Qué está pasando aquí? A Unicornio se le ocurrió otra golosina gigante. Pero ella se olvidó completamente de las chicas. También quieren probar la barra de cereal. Mmm, ¡qué hermosa! Di lo que quieras. Pero comer bocadillos en el mundo mágico con tus amigas es muy divertido. ¿Te gustaron nuestros bocadillos gigantes arcoiris? Entonces escribe en los comentarios qué comida de Unicornio te gustaría más. Y no olvides poner me gusta al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas recetas de arcoiris aquí en Troom Troom. ¡Suscríbete al canal!